Hola, soy Azahara Letras y hoy os traigo la resella de este kit de iniciación para caligrafía china y también japonesa, porque si escribimos caracteres de forma tradicional y con instrumentos tradicionales, es prácticamente lo mismo, sino lo mismo. Viene en esta maletita tan cuqui, lo que pasa que esto ahora mismo estaría al revés, sería así, la correcta posición, y lo tenéis disponible en Aliexpress por unos 15 euros como mucho, y en Amazon por unos 30, os dejo el enlace en la caja de descripción del vídeo. Pero antes de comprarlo, os animo a que veáis este vídeo completo, porque os voy a decir para qué sirve cada cosa, y voy a hacer algunas pruebas con ambos pinceles y los distintos tipos de tinta que trae, así que allá vamos. Vuelvo atrás un momento porque quiero haceros una advertencia, yo no soy especialista, ni muchísimo menos ni de lejos, ni en caligrafía china ni japonesa, simplemente me estoy iniciando, porque el año pasado empecé a estudiar japonés y me encantó, así que si buscáis un tutorial de caligrafía china en internet, hay muchos, pero esto no es un tutorial, esto es una reseña de este kit, ahora sí. Muy bien, pues vamos a descubrir qué es lo que trae este kit. Como todo está en chino, le pedí ayuda a Pablo, que es profesor de chino, así que muchísimas gracias por ayudarme, y lo primero que nos encontramos es este pincel que tiene hendiduras y una inscripción en chino, pues es para saber qué dedo va en cada posición, aquí pulgar, índice, corazón, y luego aquí anular, que a veces se apoya también así, o a veces así, depende, pero creo que así es más cómodo, ¿por qué? Porque en la caligrafía china vamos a escribir en vertical, o completamente así si escribimos en la pared, pero lo que vamos a ver hoy es esta posición, que es muy muy distinta a la que utilizamos normalmente nosotros con un pincel, que sería así o así. Aquí tenemos otro pincel, que lo que pone es que es de calidad y que es de pelo de lobo, pero he leído en algún libro que en realidad, aunque le llamen de pelo de lobo, fijaos, es que he fijado estas fibras, este no lo he utilizado todavía, por eso está entero, aunque ponga pelo de lobo, no es de lobo, es de comadreja, por lo que he podido yo leer por ahí, ¿eh? Después tenemos las tintas en dos formatos, uno la tenemos en sólido, que la vamos a convertir mediante agua, y esta piedra, que por desgracia no es de piedra, es de plástico, y este es el único contra que yo le veo de momento a este kit, y por aquí pone algo así como que tiene valor, este es el carácter de oro, metal, pero también de algo que es muy valioso, ¿vale? Porque en China esto puede llegar a costar muchísimo dinero, muchísimo dinero, fijaos, por aquí tiene otras letritas, no había dado cuenta, si se hace de manera artesanal, se puede tardar como un año el proceso. Entonces vamos a ver cómo esto hace un tipo de tinta, y luego esta otra tinta de caligrafía que tenemos por aquí, que esto ya viene preparada, tinta china, digamos. Esto es para colocar los pinceles, así, cuando lo pones en escritorio y los apoyas, y por aquí hay una cosa interesantísima, que esto es lo que yo más ganas tenía de tener, y cuando lo abrimos se despliega esto con el Hansi de eternidad, o de algo que es perdurable en el tiempo, ¿por qué? Porque tiene los ocho movimientos del pincel. Si necesitáis o queréis más información sobre estos movimientos, os dejo un enlace en la caja del vídeo, donde podéis ver qué significa cada cosa, pero si no esto se va a hacer muy largo, qué significa cada cosa, cuál es el movimiento y la descripción del movimiento. Esto es como una esterilla de práctica de caligrafía, para niños sobre todo, y se hace con agua, y se seca y se puede volver a hacer, esto os lo voy a mostrar ahora. Pero antes vuelvo un momento al kit, porque también tenemos una segunda planta, donde tenemos un fieltro negro, que es para poner debajo de esta práctica, que no se moje la mesa, y también para que cuando hagamos la práctica con tinta, en este papel, que tiene una textura rara, no es papel de algodón. Luego os voy a enseñar el papel de algodón, pero este no es papel de algodón. O sea, tiene como tacto de, parecido a la valleta, ¿no? De limpiar. Luego es muy fino. Y esto va genial para las prácticas. Por aquí es más finito, y por aquí más rugoso. Y en estos cuadraditos, son esenciales para la caligrafía china-japonesa, porque se va a ver por dónde van los trazos. Venga, vamos al lío, que esto es lo que interesa. Mojamos el pincel en agua. Aquí retiramos exceso, porque si no nos va a quedar poco fino. Y siempre vamos a intentar, pues eso, que el pincel esté lo más puntiagudo posible, para que no se nos escape ninguno. ¿Veis? Aquí, aunque os caigan gotitas, no os preocupéis, porque esto incluso se seca con el secador. Y como os decía, pulgar, índice, anulad. Y esto, pues vertical. Si queréis apoyar el codo un poquito, el antebrazo está bien. Y entonces empezamos las prácticas siguiendo el orden este que nos indica. Y como os digo, al principio, pues vamos a tener exceso de agua, nos va a salir mal. Y ya os digo, yo no soy experta ni de lejos. Entonces, esto yo lo utilizo como práctica mía. Solo os quiero demostrar cómo se seca. Ahí es a ver. Os digo que me falta mucha práctica todavía. Fijaos en las flechitas. Cómo vamos levantando el pincel para que sea más fino. Uy, es que no tengo la técnica aún, la verdad. Me cuesta mucho. A mí me va mejor sin apoyar el antebrazo. Ese ya más sería algo mejor. Le voy a pasar el secador para que veas que se seca rápido. Y listo para practicar de nuevo. Segunda vez, pues ya me sale un poquito mejor. Y por supuesto, el Hans y Eternidad, esto sería un poquito pequeño para este tipo de pincel, pero lo podemos intentar. Son los movimientos que acabamos de practicar. Y vuelta a empezar. Ahora vamos a escribir con esta tinta sólida, pero la tenemos que convertir en líquida, con agua y rozando en esta piedra. Entonces se pone un poquito de agua. Esto se le llama el valle. Por cierto, para pintura sumi-e es lo mismo. La pintura y la caligrafía china y japonesa se unen. Y entonces vamos a, primero, en lo que no es el valle, hacer estos movimientos circulares. Esto debe ser continuo y lo tenemos que hacer y lo tenemos que hacer durante a veces 10 minutos. Y lo que más me gusta de esto es que es la preparación, porque esto te da tranquilidad, relajación, concentración, para luego poder hacer la caligrafía o la pintura de forma relajada. Esto es lo que te mete en el tempo, ¿no? De la caligrafía o de la pintura. Entonces, cuando tenemos esto más o menos seco, o sea, tú empujas hacia el valle y coges del valle y sigues. Este proceso, como os digo, puede durar 10 minutos. Así que yo, bueno, voy a hacer a mí un cortecito. Como os decía, por desgracia, esto es de plástico porque las piedras originales son bastante caras. O sea, solo una piedra ya os puede costar en alespezo unos 10 euros. Entonces, este kit, pues claro, lo trae el plástico. Entonces, la fricción no es la misma y me da pena. Esto tiene que ir quedando, pues sí, como digamos, en diagonal. Cuando tenemos aquí, devolvemos al valle y tomamos agua del valle. Y como sabemos que ya esta tinta pues está bien, o sea, hay buena mezcla, bueno, pues un poco por lo espeso que se pone y después, pues evidentemente lo probamos. Así que mojamos, escurrimos en las esquinitas, afilamos y luego, en este caso tengo aquí papel de arroz, lo probamos. Y como veis, pues es una tinta que tiene un aspecto muy natural, como de hollín, pues básicamente porque viene de materiales naturales. Más o menos, yo la voy a dejar así, voy a hacer las prácticas primeras con esta textura, con este grado de intensidad. Quizás si estamos más rato conseguimos un grado de negro mayor, pero creo que este ya está bien. Muy bien, pues vamos a probar el otro, el de pelo de lobo o de comadreja, recordando cómo se ponían los dedos porque aquí ya no tenemos indicaciones, ya lo hemos tenido que aprender con el otro. Podemos dejar esto en la esquina, esto está duro al principio porque tiene, como os decía, goma arábiga, de hecho, si queréis que retome su forma original, si está muy despeluchado, podemos ponerle un pelín de goma arábiga para que retome ahí su consistencia, como os decía, en la esquinita vaciamos exceso y hacemos que esté puntiagudo, esto es básico. Y voy a tratar de hacer el handsy este que estaba practicando ahora, a ver si me sale. Se ve muy clarito, se ve muy clarito. Es. Bueno, más o menos, para ser el primer intento, ahí, ahí. Como os decía, lo único que la tinta es muy clarita. Voy a hacer lo mismo con la otra. Lo voy a hacer otra vez con esta tinta de caligrafía que trae el kit. Podemos abrirla por aquí y os aviso, huele muy mal, pero muy mal. No pongáis mucha que no hace falta. Huele como ahí acre, no sé. Mejor esto no se puede describir. Quizá a otra persona no le huele tan mal. Y lo mismo, mojamos, retiramos exceso porque aquí hay mucho y afilamos la punta. Si por lo que sea necesitáramos que esto descansase, lo ponemos así, descansa estupendamente. Mientras yo vuelvo a poner esto aquí, lo que quiero ver es el grado de diferencia de negro, ¿no? Vamos otra vez a escribir eternidad. A ver si me sale un poquito mejor esta vez. ole. Bueno, la verdad es que este papel absorbe muchísima tinta, mucho más que el de papel de arroz, ¿de acuerdo? Tengo por aquí otras pruebas que hice con el papel de arroz, con el mismo carácter y aquí otro que creo que era feeling, treasure, o sea, amor, sentimiento, no sé, cariño, algo así, no sé, no sé exactamente, pero estuve practicando un poquito y la verdad es que esta tinta china me gusta mucho, a pesar del olor, que bueno, lo recordaba peor, la verdad, esta vez no me está molestando, me gusta mucho, así que este pincel creo que tiene unos trazos que se nota que es mejor que el otro, que el de agua, ¿de acuerdo? noto que los trazos son más precisos, más consistentes, se nota el detalle, a la mínima que afilemos, pues eso, se nota la calidad del pelo de comadreja, ¿no? bueno, me queda tantísimo por practicar, pero ya he probado todo lo que traía este kit, para mí tiene muy buena relación calidad-precio, evidentemente, la piedra, lo único, el pelo que le tengo es la piedra, que no es piedra, es de plástico, la tinta, bueno, no está mal, pero para iniciarse está bien, si os gusta la técnica, os gusta, veis que vais progresando, entonces os recomiendo que compréis ya una piedra de verdad y tinta de mayor calidad, pero de verdad que está muy bien este kit de iniciación, muy bien, pues hasta aquí esta reseña de este kit de caligrafía, espero que os haya gustado tanto como a mí, yo creo que tiene una buena relación calidad-precio, sobre todo si lo compras por adiexpress, lo único que me chirría más es que la piedra, pues no es de piedra, no es de plástico, pero por lo demás, creo que es una muy buena manera de iniciarse en caligrafía china o japonesa, así que si os ha gustado, thumbs up, pulgares arriba, y os suscribís a mi canal, aquí aparece mi foto, le dais a suscribirse ya a la campanita, por aquí aparece una lista de reproducción con más vídeos de caligrafías del mundo y por aquí va pasando una lista de personas que ya forman parte de mi comunidad, muchísimas gracias a todos por apoyarme, si vosotros también queréis, le dais al botón unirme y veis todas las ventajas, también me podéis dar un super thanks de super agradecimiento, muchas gracias por ver este vídeo y a practicar.